busco tu pan 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 mi gente miren dónde estoy en medellín aquí en provenza en colombia y ustedes van a escuchar un vídeo ahora que había grabado hace muchísimos días en mi primer día en parís y quería dejárselo saber pero ya esta decisión estaba tomada yo no les voy a decir nada más escuchen este vídeo y cuando se acabe pendientes que le voy a decir algo más busco tu pan pan mi gente aquí estoy en parís en francia frente a la torre eiffel y yo escribo este digo les digo este mensaje y espero que nos ayude a reflexionar ya había tomado esta decisión hace mucho tiempo mucha gente me criticó por lo del go found me por lo que yo hice y ver tanta gente escribiendo tantas sandeces asumiendo juzgando mi carrera y mi trabajo por un go found me me han dicho hasta vivir hoy cuando la gente sabe lo mucho que yo he trabajado pero saben que yo había tomado esta decisión desde antes de llegar a parís y hoy se las comparto y es que saben que yo ya aprendí demasiado del comportamiento humano de hasta donde puede llegar la gente a asumir como les dije y a juzgar y sin conocer a los demás todas las personas que sin conocer mi trayectoria y mi trabajo me han juzgado no tan solo por el maquillaje que eso a mí no importa han intentado detenerme lo cual no van a hacer porque ustedes saben que yo voy a mí y pago doble por eso voy a cumplir 18 años de trayectoria pero oficializo con este mensaje que primero que todo gracias a cada una de las personas que desde que yo hice el go found me porque fueron mis fanáticos los que me lo pidieron me dijeron vamos a ti chris te vamos a donar lo que sea y lo va a lograr gracias a cada una de esas personas que donaron el go found me pero ya yo había tomado esta decisión por eso no seguí pidiendo donaciones y es que tan pronto se acabará el viaje a parís hoy yo oficializo que todo ese dinero que la gente me envió por go found me va a ser devuelto a cada una de las personas yo les voy a devolver ese dinero ese dinero nunca entró a la cuenta de banco y ya que aprendí y que comprendí muchas cosas hasta de gente que me conocen que conocen mi trabajo mi esfuerzo y mi trayectoria como aprovecharon la situación para virarse y criticarme gente que nunca me había visto definitivamente corillo tienen que aprender a ser más empático a hablar después de documentarse a no hablar sin saber a no asumir ya no juzgar a personas por tan solo una cosa porque tú yo he hecho millones de cosas buenas he estado envuelto en muchas cosas deportivas y por un simple go found me o por no hacer lo que la gente pensaba que era correcto se me juzgó oye me corrió y vuelvo y repito yo estoy aquí dándolo todo haciendo un poco tu pam 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 y vienen mucho poco tu pam 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 pero saben que ya no soy un mantenido yo he trabajado mucho y todo lo que ustedes ven y lo que yo he logrado lo he logrado con esfuerzo con trabajo y dedicación así que oficialmente todas las personas que me enviaron sus tracciones a través de go found me pendientes que en cualquier momento le va a llegar la notificación de que se le devolvió el dinero cualquier cosita pues se comunican conmigo créditos decir gracias a los que me apoyaron busco tu pam 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 lo logré estoy en parís o sea o sea que para los que no entendieron corillo estoy en medellín este vídeo lo grabé en parís frente a torre eiffel y esa decisión yo la había tomado desde antes de salir de puerto rico estaba gestionando las cosas porque obviamente tuve que comunicarme con la plataforma de go found me para saber cómo se podía hacer y si ustedes no entendieron ese dinero yo nunca lo usé el dinero del go found me si hubiese entrado a mi cuenta era responsabilidad mía entregárselo a cada una de las personas pero ese dinero nunca entró a mi cuenta bancaria ese dinero nunca lo transferí por ende ya tomé la decisión o sea que yo tomo la decisión la plataforma me informó que ahora entre los próximos 7 a 3 7 o 10 días laborables ya le va a estar entrando ese dinero a las personas ya escucharon lo que dije en el vídeo espero que este vídeo les ayuda a reflexionar yo nunca he sido un buscón yo nunca he sido un vividor yo nunca me he aprovechado de la gente los que me conocen saben lo mucho que yo he trabajado y lo mucho que me he echado para estar donde estoy hoy y saben que sorry se me cortó el vídeo pero quiero decirle a cada una de las personas que me donó en el go found me gracias gracias por permitirme saber que cuento con ustedes gracias por el apoyo gracias por el sacar de su dinerito para apoyarme a mí porque ustedes mis fanáticos fueron los de la idea del go for me gracias 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 porque había tomado la decisión de que realmente se lo iba a entregar desde antes de salir de puerto rico pero obviamente tenía que asesorarme con la plataforma de go for me así que nada se lo agradezco un montón a todos los que me apoyaron a todos los que me apoyaron sin donarme también se lo agradezco ya todos los que me criticaron y me dijeron las palabras que dijeron gracias por permitirme saber que ustedes todo el tiempo estuvieron hablando de ustedes no de mí ahora busquen en mis redes conózcan en documentos en vean mi trayectoria vean lo mucho que he trabajado y al final del día les va a encantar lo que yo hago con mucho respeto y con mucho cariño crédito social gracias a todos ya se acabó dinero devuelto para todo el mundo que vengan el go for me ahora mira así que disfrutando de medellín en provenza